Estoy predicando una serie de mensajes que usted ha traído el hilo de ellas y en esta oportunidad nos toca hablar de el yelmo de la salvación esta serie basada en la armadura de Dios y aquellos que estuvieron conmigo en este estudio bíblico este pasaje muchos de vosotros ya hasta de memoria se lo pueden y dice la palabra en Efesios 6, 17 y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios leámoslo de nuevo todos juntos amados Efesios 6, 17 y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios vengamos en oración querido Señor Señor te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros tu misericordia cada vez se ensancha más y más Padre gracias porque aunque seamos infieles tú eres fiel gracias Padre porque tú estás con nosotros para nosotros y en nosotros Padre gracias Espíritu Santo por tu presencia háblanos al corazón en esta oportunidad si hay personas que están con nosotros por primera vez Jesucristo amado es mi oración que tú puedas tocar sus vidas si hay hermanos con cargas, con preocupaciones si hay personas encarceladas en sus propios pensamientos Padre que este día, este momento sea un momento de liberar tantos pensamientos que ya no deberían de estar ahí Padre pero Jesús muchas veces no sabemos cómo sacar esos pensamientos Jesús que revolotean dentro de mí Padre ayúdanos de no hacerlo Jesús somos bombas de tiempo en cualquier momento de no hacerlo Jesús somos personas propensas a una depresión somos personas propensas a siempre andar enojados o tristes Padre te damos gracias por este momento Jesús en tu nombre yo me encomiendo Jesús Amén Dios y Amén pueden tomar asiento amados ponte el casco mijo así le puse a este mensaje basado, amados como su tema al yelmo de la salvación le voy a decir por qué razón recuerdo que mi hijo Josué que algunos de ustedes lo conocen el mayor de mis hijos desde pequeño amados fue un chico que le gustaba hacer deporte saltaba, saltaba, jugaba, jugaba Josué, amados era un chavo bien imperactivo y cuando tenía entre 5 y 7 años recuerdo que en la iglesia mucho se golpeaba este de nuestro muchacho jugando con otros niños y lo que más se golpeaba, amados era la cabeza y siempre que regresábamos ya tarde a casa, amados siempre traía un golpe en la cabeza y recuerdo que a mi esposa y a mí se nos ocurrió la idea de comprarle un casco para proteger su cabeza y fue así amados que Josué mi hijo comenzó a ir a la iglesia nuestro hijo desde pequeño siempre él iba con su saco con su traje perdón sus zapatos negros su corbata iba bien elegante pero usted miraba yo tengo unas fotos cuando usted va a casa mira esas fotos chistosas él tiene su casco puesto y esa era la razón porque él se ponía su casco porque mucho se golpeaba y sabes una cosa nos funcionó a mi esposa y a mí el plan mi hijo dejó de golpearse la cabeza y y él disfrutaba jugar sin golpearse iglesia como cristianos necesitamos recordar que somos soldados que estamos en una guerra espiritual y como tales necesitamos hacer el hábito de vestirnos diariamente momento a momento con la armadura completa de Dios que él nos otorga a nosotros porque eso nos ayuda a mantenernos con una actitud adecuada con una actitud sabia porque de esa forma es que el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros se fomenta día a día sin la armadura de Dios somos creyentes salvos creyentes comunes y con mucho respeto y cualquiera no llegamos a esos niveles amados de alta definición tenemos que entender que la armadura de Dios es un concepto metafórico son imágenes son concepto de ideas que guardan entre sí una relación sutil de sugerencia que aparecen asociadas en el texto bíblico que muchas veces usted lee por eso el apóstol Pablo escribió tomar también el yelmo de la salvación recuerdo que el hermano Omar me preguntaba esta semana pastor que es el yelmo bueno literalmente el yelmo es un casco esta palabra denota la protección del alma la protección de la mente la cual consiste en la esperanza de la salvación en otras palabras el yelmo de la salvación es la salvación que Dios mediante su gracia nos da a cada uno de nosotros y nosotros hemos arropado hemos recibido esa salvación no obstante el término salvación en este texto en específico no está hablando de salvación para vida eterna sino salvación para esas acciones que en el diario vivir pensamos maquinamos y hacemos por eso necesito ser salvo necesitamos tener en mente que todo lo que hacemos es producto de lo que pensamos el que tiene la capacidad de pensarlo tiene la capacidad de hacerlo por eso la escritura dice de la abundancia de la mente pero el texto dice del corazón abra la boca el que es malcriado en la iglesia lo es en el trabajo en el vecindario lo es en todo lugar no es cuestión pues que usted dice uy perdón se me salió la mala palabra discúlpeme no usted es lépero aquí y es malcriado en cualquier lado el que es educado en la iglesia es educado en cualquier lado el que cae mal en la iglesia cae mal adónde en todo lugar porque te vas a dar cuenta que lo que tú reflejas de la abundancia de tu mente de tu corazón es tu personalidad cuando tú hablas entonces surge una pregunta ¿por qué es importante el yelmo de la salvación? ¿por qué es tan importante ese casco? Pablo usa una vez más un ejemplo físico para ilustrar una verdad espiritual aquí Pablo demuestra que así como el cerebro es el centro del control del resto del cuerpo la mente es el centro del control de la voluntad y las emociones tuyas y mías y de cada persona que existe muchos de nosotros somos lo que nuestra mente ya determinó que somos cuando usted dice no puedo sin haberlo intentado quien controló todo fue su mente quien controló sus emociones al esfuerzo fue su mente cuando usted dice no puedo es su mente el primer enemigo el primer obstáculo porque la palabra me dice todo lo puedo ¿en quién? en Cristo que me fortalece pero aunque conozca esos textos pero si tu mente te dice tú no puedes usted no puede a cuantos creyentes les escucho decir es que el inglés no se hizo para mí ayer nos reíamos con un médico amigo de ese hijo de una amiguita de mi hijita y estaba en la casa y él dice que en tres años en Chile aprendió amados un perfecto español y yo dije yo llevo en esta nación como más de mil años amados y medio hablo un poquito inglés la pregunta es ¿por qué? porque nosotros mismos nos programamos en nuestra mente a decir no puedo el peor enemigo que tú tienes eres tú mismo amado querido es tu mente por eso Pablo amados quiere que cambiemos esa forma de ser esa forma de actuar esa forma de pensar por eso él viene y utilizó metafóricamente esa parte del casco para ponerlo como salvación para que seamos librados de muchos malos deseos y malos pensamientos el cerebro es el control amados del resto del cuerpo la mente es el centro de la voluntad y las emociones de cada persona por eso nosotros amamos amados necesitamos cambiar cambiar nuestra forma de ser no basta con intentarlo no porque de intenciones está llena tu vida de buenas intenciones está llena las iglesias yo tengo el deseo de servir buena intención yo tengo el deseo de cambiar buena intención mi matrimonio está mal y deseo cambiarlo son deseos pero con los deseos muchos de vosotros hasta este día se han quedado y siguen siendo la misma persona ¿por qué? porque tu mente necesita ser transformada y mientras tu mente no esté transformada vamos a descubrir que tú vas a seguir siendo la misma persona y si te descuidas vuelves a los rudimentos de la carne a como eras en el pasado y mala noticia y es posible que te conviertas en un mal cristiano peor de lo que eras antes en el mundo dígame por favor saber que aquí está cuando alguien llega a tener la enfermedad de Alzheimer amado poco a poco va perdiendo sus facultades de reconocimiento y al final pierde el control de su vida en pensamientos que creo que ni la persona que tiene esta enfermedad coordina ni se da cuenta que tiene Alzheimer así mismo cuando se declara Alzheimer espiritual poco a poco vamos perdiendo la mente y es ahí donde nos convertimos en creyentes recarnales cuando nuestra mente no funciona en como fue diseñada impide que nuestra voluntad y nuestras emociones hagan lo que deberíamos hacer por eso el yelmo de la salvación es importante porque protege nuestra cabeza el lugar donde nuestros pensamientos residen por eso la importancia del yelmo porque nos protege de todo amados en los tiempos antiguos los soldados romanos usaban el yelmo para proteger su cabeza de los golpes del enemigo de esa forma ellos se aseguraban que el yelmo siempre estuviera puesto en su lugar en la cabeza para evitar y recibir una herida mortal que al final les terminaba quitando la vida nosotros amados hemos recibido salvación y con ella la esperanza de la vida ya fuimos justificados ya fuimos redimidos con el poder glorioso de la sangre de Cristo dígame ese día comenzó el proceso de transformación comenzamos a alimentarnos de una forma distinta comenzamos a sanar nuestro corazón de muchas heridas del pasado cuando Cristo vino comenzamos a sacar esas cosas que no eran buenas dentro de nosotros había amargura había tristeza había falta de perdón había mucho coraje mucho odio había desánimo pero cuando Cristo llegó mira que lindo comenzamos a experimentar los efectos de ser una nueva criatura por eso la Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura o sea de que tenemos una mente transformada porque a lo que el cristiano menos le debe de importar es como luce por fuera es como luce por dentro lo que necesitamos transformar amados es nuestra mente necesitamos pensar de una forma diferente porque cuando logremos alcanzar esa meta de pensar diferente vamos a hablar diferente y mientras no cambiemos mientras no transformemos nuestra mente vamos a seguir siendo la misma persona el Hijo de Dios necesita ser renovado necesitamos seguir en crecimiento espiritual fuimos renovados en el pasado seguimos siendo renovados en el presente y la buena noticia es que en el futuro necesitamos continuar siendo renovados Efesios 4 dice el versículo 23 y renovados en el espíritu de vuestra mente Pablo escribiendo Efesios y no solamente renovados sino que dice Pablo y vestidos del nuevo hombre creado desde el día que recibí a Cristo como mi salvador personal según Dios en la justicia la santidad y que y la verdad tres cosas por eso el Hijo de Dios necesita tener una nueva renovación cada día como nos renovamos por medio de la palabra nos renovamos por medio de la oración nos renovamos por medio de la fe nos renovamos por medio del estar juntos de amarnos aún con nuestras diferencias necesitamos aceptarnos tal como somos en esta iglesia y en otra más nadie tiene más valor que otro todos somos iguales somos hijos de Dios y al único nivel que aspiramos es a convertirnos en buenos discípulos de nuestro Señor Jesucristo por eso la importancia amados de vernos con dignidad la importancia que nuestra mente tenga bien cabal que somos príncipes princesas delante del Dios todopoderoso y que delante del Señor Jesús no hay clases sociales en que todos somos iguales que nos vemos con amor que respetamos al pobre que respetamos al homosexual que respetamos a la lesbiana por qué porque si alguien va a transformar no soy yo sino que es la presencia de Dios cuando el hombre le da cabida a su presencia renovado del Espíritu muchos de vosotros amados incluyendo mi vida necesitamos ser renovados ya aburrimos con lo mismo los mismos gestos las mismas envidias el mismo vocabulario no es cierto ya aburres amado ya aburres y que hago pastor renuévate renuévate en el Espíritu de vuestra mente y vístete de una forma diferente yo por ejemplo le decía a mi esposa a partir de hoy ya no me voy a poner sacos ya no me va a ver así casual quienes dicen amén no estoy poniendo una moda pero es que a la verdad amados mira ingeniero anda bien guapo este día me gusta ver a Julio bien elegante a los hermanos cuando andan bien elegantes pero yo siento que ya no entro ahí no me quiero salir amados ay amados el Hijo de Dios necesita ser renovado necesitamos ser renovado amados necesitamos cambiar la forma de como somos escúchalo bien de que te sirve que vayas a un gimnasio y querer cambiar la figura pero por dentro estás gordo de carnalidad vas a bajar de peso por fuera pero por dentro estás obeso de tantas cosas de tanta basura por dentro estamos obesos amados comencemos por el hombre interior comencemos por dentro amados a limpiar de tantas cosas que han contaminado esta mente y hoy amados hablo de una forma amados con un vocabulario que no deberías de tener hablas en derrota hablas en queja hablas con un vocabulario amados que no debe de existir en los labios de un Hijo de Dios necesitamos glorificar al Padre y sacar esa conducta que ya tendría que haber caducado dentro de nosotros ya tendríamos que haber cambiado muchos de vosotros Pablo recomienda ya debería ser maestros pero muchos de nosotros recibimos a Cristo hace ya muchos años y seguimos lo mismo la pregunta es por qué porque somos salvos para justificar pero no hemos sido renovados para testimonio esa es la razón esa es la razón pienso igual hablo igual opino igual siento igual juzgo igual es que no he sido renovado y cuando no soy renovado lo más propenso es que vuelva a los mismos rudimentos de la carne que tenía antes entre nosotros ya no tendría que haber chismes ni chambres te diste cuenta cómo anda la hermana te diste cuenta es que no me saludó el pastor ya amado es que me discriminan ya amado córtala córtala necesito ser necesito ser renovado porque si no soy renovado amados queridos esta es la mala noticia para tu familia tu familia va a ser igual tus hijos van a ser iguales van a ser iguales y ahí crece una generación idéntica al patrón original que eres tú papá y mamá y de dónde aprendieron estos de ti muchas mentes de muchos cristianos están procesando lo mismo día a día lindos hermanos no cambian siguen con lo mismo y nos preguntamos cuándo va a cambiar este hermano cuándo va a cambiar esta hermana la respuesta es bien sencilla no te compliques la vida cuando sea renovado tu mente según el Corintios 5.17 dice de modo que si alguno está en Cristo órale no que estamos en Cristo pues nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas es tan fácil ser creyente sin casco es tan fácil ver en las congregaciones y en este muchas más ver creyentes sin el yelmo de la salvación el casco hasta cierta forma es el filtro de lo que entra en nuestra mente a lo malo le digo bueno muchos ya llegan a decir es que pastor yo así soy te pareces tanto a mí es que pastor yo siempre digo la verdad que quiere que le demos un Oscar porque usted es así yo siempre digo lo que siento aleluya que el Señor reprenda las vidas amados ese no es el problema el problema es en como dices aun cuando usted diga la verdad si no la dice con amor es hiriente y que es lo que ha pasado no tiene filtro el casco es filtro amados mi esposa muchas veces me ha dicho es que tú tienes que fijarte en como tratas a los muchachos no a los tuyos a los millos y muchas veces digo si tienes razón no hay filtro muchos de vosotros amados no tienen el casco no hay filtro muchos de nosotros no pensamos lo que vamos a decir y lo primero que se nos viene no amado ofendemos y después dice es que pastor en la iglesia nadie me saluda ni yo te quiero saludar amado con ese carácter es que en la iglesia no hay amor es que tú no lo das es que en la iglesia esto no, 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 no no es la iglesia eres tú el problema eres tú el problema por eso necesito amados ponerme ese filtro ese casco porque es importante proteger nuestros pensamientos vea la importancia de proteger los pensamientos es para mantener fijo en su lugar el yelmo de la salvación es importante proteger nuestros pensamientos porque ellos forman parte de nuestra personalidad dice la palabra en Proverbios 4.23 sobre toda cosa guarda guarda tu corazón porque de él manda la vida Proverbios 23.7 ponga atención porque cuál es su pensamiento en su corazón tales así dice la palabra repito Proverbios 23.7 porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es es importante proteger nuestros pensamientos porque tarde o temprano ellos saldrán a relucir con nuestras palabras con nuestros comportamientos lo que sale de nuestra boca amados nuestros gestos es lo que realmente somos y te lo digo como pastor muchos de vosotros les amo y ustedes me aman y me aceptan tal como soy pero si no fuera pastor amados yo no te volvería a hablar porque muchos de vosotros no tienen una buena mente amados no amados yo detesto esa parte que no comunico con palabras pero que comunico con ese barilenguas amados lo detesto eso detesto esas cosas de indirectas no señor sea directo sea vertical pero sea con amor por eso amados es importante proteger nuestros pensamientos dice la palabra hablando Jesucristo en Mateo 15 18-20 pero lo que sale de la boca amados del corazón sale y esto contamina al hombre porque el corazón sale en los malos pensamientos los homicidios los adulterios las fornicaciones los hurtos los falsos testimonios las blasfemias todo eso sale primeramente de donde de acá de acá por eso dije hace un momento el que tiene la capacidad de pensarlo tiene la capacidad de que de hacerlo estas cosas dice Jesús son las que contaminan al hombre pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre imagínate que opuesto no es cierto es importante proteger nuestros pensamientos ya que estamos en una batalla espiritual donde el campo de batalla es nuestra mente no piense más allá de lo que no debe de ser no Señor todo lo que entra a su mente es porque usted le ha dado permiso por eso el casco es el filtro amados es por eso que necesitamos el yelmo de la salvación para proteger nuestra mente hoy en Cristo tengo una mente aprobada escúchalo bien tengo la mente de Cristo primero de Corintios de Odiseis dice porque quien conoció la mente del Señor quien le instruirá más nosotros tú y yo mi amado querido tenemos la mente de Cristo que significa tener la mente de Cristo o sea una mente aprobada la Biblia amados es la única herramienta la cual es capaz de penetrar al centro de la mente con la verdad y con la gracia de nuestro Señor Jesucristo Hebreos 4.12 un texto maravilloso pongámoslo en práctica en este día amados porque la palabra de Dios es viva y que y eficaz es tan eficaz que te puede cambiar este día y más cortante que cualquier espada de dos filos y eso es lo que necesitamos muchos de nosotros en esta mañana que esa espada de la verdad que tiene dos filos penetre a nuestra mente amados y haga una división entre lo bueno y lo malo y lo malo sacarlo y cultivar en obediencia esa parte buena amados una diferencia entre el alma y el espíritu esa espada necesita cortar las coyunturas y los tuétanos tener la mente de Cristo entonces es tener la poderosa palabra que nos da la autoridad interna de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón las personas espirituales son aquellas personas escúchalo bien que tienten una mente renovada porque de la abundancia de su corazón siempre la sinceridad brota a lo exterior la palabra es Jesús la palabra es la que posee el poder para convertir la mente a Cristo Jesús para que podamos conocer a Dios porque es entonces cuando verdaderamente amados vamos a tener la mente de Cristo cuando tú conoces la palabra cuando te alimentas de la palabra cuando memorizas la palabra cuando de tu boca siempre sale palabra de Dios cuando piensas en la palabra porque cuando llegan esos malos pensamientos escúchalo bien la palabra te sirve para que tú mismo te reprendas muchos de vosotros andan reprendiendo la vida de otros cuando lo primero que tienes que reprender es tu propia mente reprenda su mente reprenda su mente dígale mente miserable porque piensas así de la hermana del hermano mente miserable porque tienes que hablar cosas que no son y aunque fueran verdad las cosas que salen de tu boca quien te ha dado a ti la autoridad para decirlas quien es que pastor yo así soy no tienes filtro papá ponete el casco ponete el casco este consejo es tan sabio el casco me da salvación amados me da salvación esta iglesia tiene que ser una iglesia amorosa donde todos nos amemos los unos a los otros sin importar como estemos amados económicamente sin prejuicios nos vamos a amar el venezolano va a amar al colombiano el colombiano va a amar al nica el nica va a amar al salvadoreño el salvadoreño va a amar al mexicano al puertorriqueño y donde usted venga tenemos que amarnos los unos a los otros porque hoy en Cristo la única bandera que tiene que tener el creyente es la bandera de Cristo amados la mente de Cristo nos lleva a una transformación continua no de perfección sino de obediencia Satanás lo único que conoce de nosotros es el pasado fuimos cartas leídas para él y sus demonios en el presente solo nos observa como actuamos y en la inteligencia de ellos deduce lo que a nosotros nos gusta y ahí es donde él ataca Satanás y sus demonios iglesia entienda esto no puede leer la mente de un hijo de Dios necesita la omnisciencia que solamente el Padre Eterno la tiene y eso es lo que él carece él no es omnisciente él no puede leer mis pensamientos él no puede entrar en la mente de un hijo de Dios cuando usted piensa mal no es el enemigo es su propia concupiscencia es su propia maldad le cayó el 20 amado es que el diablo mira que el Señor lo reprenda pero todos le echamos al diablo amados usted se toma un café como este o una cerveza es que el diablo no es el atome hombre no es el atome nosotros no fallamos cuando somos tentados fallamos cuando cedemos a la tentación eso es todo pero no me diga que el diablo se cae de acá el diablo y porque el diablo no es usted no me fije si usted pone el pie todo el diablo el diablo no, no, no pasa una dama los caballeros siempre tienen esta cosa de torero siempre voltean a ver así no es cierto es que el diablo no es usted carnal es usted es usted es que el diablo cual diablo amados es su carnalidad por eso amados necesitamos la mente de Cristo porque eso nos lleva a transformación el factor decisivo de la victoria o de la derrota está en tu mente si el creyente no cambia su forma de ser y de actuar de pensar y de decir este creyente tiene una mente sin transformación el casco entonces termino con esto protege y la salvación nos guarda cuando un soldado va a la batalla un casco cualquiera no le sirve no señor yo hice motocross por muchos años y aquí hay unos gente que hemos hecho ese deporte de motocross usted no puede ir a hacer motocross con un casco de bicicleta no amado la primera caída y deja el cerebro usted no puede ir a motocross con un casco de construcción no señor tiene que ir con un casco bien protegido amados yo quebré uno imagínate sin el casco por eso que quedé un poquito mal creo yo pero muchos de nosotros no andamos el casco adecuado amados necesitamos ponernos el casco de la salvación que nos proteja de esos pensamientos amados queridos en el tiempo presente la palabra salvación implica renovación una renovación continua por medio de la obra del Espíritu Santo necesitamos rendirnos a Cristo necesitamos decirle Padre perdón por eso dice la palabra no te apoyes en tu propia prudencia nuestros pensamientos amados son tremendos y si tú estás con el mismo pensamiento 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 de veras lo lamento mucho porque si no sales de ahí amados queridos no vas a estar tocando la puerta de un pastor vas a estar tocando la puerta de un psicólogo porque vas a caer en depresiones y sabes quien es el culpable no es el enemigo no eres tú mismo todo lo que entra de aquí para adentro ya es tu responsabilidad todo lo que sale de aquí para afuera también es tu responsabilidad iglesia Colosenses 3.16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría enseñándonos amonestándonos los unos a los otros con salmos himnos y canciones espirituales cantad a Dios con acción de gracias en vuestros corazones iglesia este es el día muchos de vosotros amados conociéndonos un poquito creo que el casco allá está tirado amados vaya a recogerlo por favor y se lo pone por favor y cuando se lo ponga véalo bien póngale filtro pongámonos el casco así como mi hijo Josué amados iba con casco todos los días a la iglesia para no golpearse y ese casco sabes que le protegió le protegió en esos años donde este muchacho era bien imperativo así es que iglesia póngase el casco este día le he dado respuestas de por qué usted no cambia por qué usted no es transformado es por el casco de la salvación y por tanto pensamiento iniquo que tenemos muchos de nosotros amados me acompaña y oramos padre damos gracias a la salvación de la salvación de la salvación